María, Madre de Dios 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 ¡No! ¡No! ¡Señor! Lleváosla de aquí, que no se acerque. ¿Vuestro dios no bajará? No, sus ángeles son muy listos. ¡Le temen a los soldados romanos! ¡Así es! ¡No son tontos! ¡Elni! ¡La masa Bactani! Padre, mi espíritu está en nuestras manos. ¡Sasta! ¡Sasta! ¡No! 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 María, María. Venid, no hay tiempo que perder. Pequeña María, este es un día muy importante. Vamos a ir con vuestro padre al templo. Daos prisa. ¿Habéis venido a ofrecer a vuestra hija María para que sea una eterna sierva de Dios nuestro Señor? Si la niña sube por la escalera del templo sin mirar nunca hacia atrás, vuestra ofrenda llegará al Señor. Nadie debe volver a subir por la escalera de Jacob. Dios bajará del cielo. Nadie subirá hasta él. ¡Dios bajará! ¡Bajad! ¡Bajad! Mi querida, pequeña hija, niña, mi gran amor, vuestro momento de subir las escaleras ha llegado. ¡Subir! ¡Subir! Nuestra ofrenda ha sido aceptada. El Señor alabará vuestro nombre, María. Nuestra pequeña María encontró su hogar. Sí, la voy a extrañar. No os preocupéis, siempre os acompañaré. Joaquín, soy su buen esposo, pero soy la madre de María. ¡Gracias! 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 Solo sigo su camino. ¡Regresad a vuestro lugar! María, ¿solo conocéis el púrpura? No, pero es el más hermoso. Claro, por eso es el color real. En ese caso, llegado el momento de tejer la ropa a tu hijo, significa que será un rey. María está madurando. Pronto será una mujer. Sí, ¿cómo podemos evitar que deshonre el templo? Si se casa con mi hijo, ofreceré dos casas y un gran campo. Generoso ofrecimiento, pero María es pariente de mi esposa. No la pondría en subasta como una yegua de casta. Entonces, ¿qué solución ofrecéis? Creo que una oración como guía estaría bien. ¡Vamos! 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 Nuestros callados Mirad, mirad El que está a la derecha No, yo prefiero el que está al frente Yo solo quiero despozarme Vos, venid aquí ¿Cómo os llaman? Yo soy José Colocad el callado Tomad vuestros callados uno por uno Si el callado de cualquiera se transforma Entonces aquel será premiado con la virgen del templo Y bien María, ¿con cuál os quedáis? Nunca estaré en la casa de un hombre Eso de sí todas Después encontraréis uno y nunca lo dejáis ir ¿Qué callado no ha sido reclamado? Ese debe ser vuestro Tomadlo ¿Qué estáis esperando? Tomadlo Regocijaos José Vos habéis sido escogido por Dios Colócalo en mis manos Colócalo en mis manos José José De la tribu de David Habéis sido escogido para recibir a la virgen del templo Lo siento, pero soy mucho mayor de lo que ella es ¿Por qué me entregáis a esta niña? No lo menospreciéis Es lo que Dios impone No, Rabino, claro que no Pero soy solo un humilde carpintero Yo trabajo con mis manos No José Esta es la voluntad de Dios Llevad a María a vuestra casa Cuidad de ella y protegerla En un año tendréis que llevarla al altar ¿Por qué me entregáis a la virgen del templo? Si no me queréis, podéis dejarme aquí ¿Por qué no me habláis? ¿No os gusto? Sois muy joven, eso es todo Pero creceré y me convertiré en una mujer como las demás ¿Conocéis muchas? De eso no os hablaré Pero pronto seré vuestra esposa Y además, yo entiendo ¿Qué? ¿Qué entendéis? Que no habéis conocido a muchas Eso me alegra porque no me hubiera gustado un hombre que hubiera conocido a muchas mujeres Vamos Subid Prefiero caminar ¿Qué? ¿Caminaréis dos días? Conmigo sobre su lomo serán cuatro días para el pobre Asno ¿A dónde vamos? A Nazaret Allí fue donde nací Me preguntó qué tanto ha cambiado Nada ha cambiado Somos pobres Vivimos juntos, mi hermano Cleofás y su esposa María Creo que seré en los felices juntos ¡Gracias! ¿Qué buscáis? Quería agradeceros Mira, yo misma lo hice ¿Sabías que el púrpura es un color real? Las chicas en el templo solían decir Que mi hijo sería un rey Él solo será el hijo de un carpintero Eso no es verdad Para mí siempre será un rey Y para vos también Sois un poco gruñudo Pero siempre seré fiel Incluso a pesar de vuestro carácter Estoy segura de que el Señor nos sonríe ¡Cleofás! ¡María! ¡María! ¡Santiago! Venid aquí Quiero que conozcáis a María Mi prometida Este es mi hermano Cleofás Su esposa María Y este es el pequeño Simeón Bienvenida a la familia Os enseñaré la casa Venid José, estáis loco Necesitamos gente que trabaje y traéis a una niña Me la encomendó el rabino Mejor llevadla de vuelta ahora Es un regalo de Dios No me separaréis de ella Podéis tenerla en vuestra casa Hasta que la despose Será un año ¿Qué os pasa? ¿Le teméis a vuestra debilidad humana? Debo respetarla Y lo haré Entrad querida Entrad María María Si nos ven Comenzarán a murmurar Y debemos escucharlos ¿Dónde está el brazalete? No lo sé Yo lo tenía Me traería buena suerte No se suponía que os traería suerte Se supone que osaría pensar más en mí No está bien Lo perdisteis Lo siento Lo habéis perdido Solo porque pensáis que soy una niña María María ¿Lo hicisteis a propósito? ¿No lo perdisteis? No lo perdisteis Soy su nombre insoportable Pero aún así os amo También os amo ¿Por qué tanta prisa, Cleofaz? Es un trabajo urgente Dádmelo Dádmelo ¿A dónde vais? A Cesárea Donde Felipe ¿Volveréis pronto? A tiempo para el casamiento No me olvidéis No me olvidéis Os extrañaré También yo, José José, apuraos Hay que llegar antes que anochezca Daos prisa Vamos Cuidaos mucho Adiós No me olvidéis No me olvidéis No me olvidéis No me olvidéis Salve María Llena sois de gracia El Señor es contigo Bendita sois entre las mujeres No tengáis miedo María Dios os ha bendecido Quedaréis en cinta Y en tu vientre Concebiréis un hijo Él será grande Y será llamado El Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Lo pondrá en el trono De su padre David Y su reino No tendrá fin ¿Cómo podría ser Si no tengo esposo? El Espíritu Santo Llegará a vos Y el poder del Altísimo Te eclipsará Por esto El pequeño que nazca De vuestro vientre Será llamado El Hijo de Dios Y alegraos Vuestra pariente Isabel También ha concebido Un hijo a pesar de su edad Y de ser estéril Ya está en su sexto mes De embarazo Y se llamará Juan He aquí A la sierva Del Señor A que se haga en mí Vuestra voluntad Bendito sois Quienes decide Del santo viaje En sus corazones Resta una hora Para que amanezca Para que amanezca En Jerusalén Resta una hora Para que amanezca Para que amanezca En Jerusalén Resta una hora Resta una hora Para que amanezca En Jerusalén Resta una hora Resta una hora Para que amanezca En Jerusalén Resta una hora para que amanezca en Jerusalén Resta una hora para que amanezca en Jerusalén María, María, disculpadme, tengo que hablaros ¿A esta hora? El Rabino Racín se va con los peregrinos ¿Eh? Yo tengo que ir a Jerusalén ¿Qué? ¿Tan de repente? Debo visitar a Isabel, mi pariente Para saber si en verdad está esperando un hijo ¿Por qué la prisa? ¿Qué dirá José cuando regrese y descubra que no estáis aquí? Él tendrá que entender Y yo también debo entender si esto que me sucedió es verdad ¿Qué os ha sucedido? No, no lo sé Debo partir, por favor dejadme ir Por favor Rabino Rabino Iré a Jerusalén con vosotros Como queráis, hija Isabel 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 Gracias en la palabra del Señor Sacarías, ¿qué nombre habéis escogido para vuestro hijo? Juan es apropiado Bendito sea el Dios de Israel Nos habéis dado esta poderosa salvación Mi hijo Mi pequeño Deberéis llevar el nombre de profeta del Altísimo Porque precederéis a vuestro Señor Para enseñarle el camino Debo irme ahora, oh José Se preocupará Dios los bendiga, María María Tengo que hablar con José ahora mismo Por favor, podéis llamarlo Lo aguardaré en el jardín ¿Qué habéis hecho, José? Uno de vosotros será juzgado por la corte Quien desobedece la ley de Dios es condenado a muerte en este país No, os comprendo En la noche toda la aldea los habrá Seremos expulsados Entonces el Señor nos castigará Y a nuestros descendientes ¿Podréis decirme qué sucede? ¿Qué os hice? ¿Por qué me pagáis así? Nada Siempre habéis sido bueno conmigo Entonces, ¿quién hizo esto? ¿Quién fue tan infame? Nadie Os lo juro, nadie ¿Alguien os ha engañado, María? No ¿Os forzaron? No Decidme la verdad Os lo aseguro, no Si os violaron Decidlo, no fue vuestra culpa Si en verdad me amáis No debéis preguntar nada Debéis creerme Decidme por qué debo, María Porque ni yo misma soy capaz de comprenderlo Podéis creerlo o no, pero Yo nunca He estado con un hombre Entonces, ¿cómo veo? Bueno, lo que veo No estoy ciego No lo sé Os aseguro que esto es algo que yo no sé Cleofás dice que os debo repudiar Comprendedme Eso es lo que ordena la ley Si vos queréis dejarme Hacedlo ¿Acaso no entendéis que yo os amo? ¿No lo veis? Yo os amo Entonces, ¿qué vais a hacer? No lo sé No lo sé No 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 José, no No José No 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 Señor, estoy confundido. ¡Habladme! Ella es muy joven. Quizás no debí haberla aceptado. Ahora debo repudiarla. Pero mi corazón no puede aceptarlo. ¿Por qué no buscáis abrigo, José? ¿Quién sois? Dejadme en paz. No, no estáis en paz. No temáis en casarte con María. Porque el hijo que lleva en su vientre ha sido concebido por el Espíritu Santo. ¿De qué habláis? Ella dará a luz un hijo, y debéis llamarlo Jesús. Él salvará a vuestro pueblo de sus pecados. Yo no lo comprendo. Yo solo soy un carpintero. ¡Un humilde carpintero! Tendréis que amarlo porque vuestro corazón lo desea. sabéis bien que María os ama, y os amará hasta el final de sus días. Tenéis que demostrarle vuestro amor aceptando la voluntad del Señor. No. 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 José, ¿a dónde vais? Son Panamaría ¿La habéis perdonado? No hay nada que perdonar Si no respetáis la ley, pagaréis caro las consecuencias María Ya sé la verdad ¿Me creísteis? Sí Ubicaos frente a mí Contestadme ¿Qué infamia habéis cometido, José? Forzasteis a esta virgen para que mintiera contigo antes de vuestra boda Ella que os fue confiada por los sacerdotes Tengo a Dios como testigo, yo nunca la toqué José miente, ¿no es así? No, él no miente Entonces, ¿qué excusa podéis dar? No cabe duda de que estáis embarazada Confiesa o tendréis que beber el agua de la prueba Si habéis mentido, Dios os castigará Va a morir Si está mintiendo, lo sabremos Un hombre la bebió y murió Siempre mentía No lo permitiré María no beberá el agua Y voy a mantener mi promesa Vamos a casarnos ¿Sois mejor juez que Dios? Esto es una blasfemia Si María le teme a la verdad Puede excusarse Pero eso sería igual a la confesión No tengo miedo No tengo miedo Se movió. Mi bebé se movió. Es maravilloso. Maravilloso. No sé por qué, pero el Señor no decidió manifestar vuestros pecados. Y no puedo contradecir la voluntad del cielo. Vamos. Escuchad vosotros. No quiero más escándalos. Casaos pronto. No quiero más escándalos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora no podréis olvidaros de mí. Seréis mal por siempre. ¡Reuníos! Vuestro emperador César Augusto ha ordenado que se haga un censo de todas las personas en Palestina. Todos vosotros debéis ser contados. Tendréis que registraros en vuestras aldeas. No habrá excepciones. Así que quien desobedezca, se castigará. Él puede decretar lo que quiera, pero María no soportaría un viaje como ese. El decreto es muy claro. Debéis ser registrado en Galilea, en Belén, vos y toda vuestra familia. Leofás, María no está en condiciones de viajar. Eso no interesa a los romanos. ¿Y los romanos? A mí no me importan. Bueno, si queréis morir en el viaje, es vuestro problema. ¿Cómo? José. Si permanecéis conmigo, resistiré. ¿Cómo estáis? Estoy bien. Solo un poco cansada. Lo sabía. Este fue un terrible error. Tenemos que encontrar un lugar para que descanséis. No os preocupéis. Debemos detenernos. ¿Ahora? No, no aquí en medio del camino. Sí. Deteneos, José. Ayudadme a bajar detrás, ¿no? Estoy cansada. Mirad. Allí hay un pesebre, ¿lo veis? Podemos refugiarnos ahí. No. Venid. No puedo caminar. No. Está muy lejos. Calmaos. Calmaos. ¡Vamos! ¿Qué hago? Tranquilizaos, José. Todo va a salir bien. Muy bien. Ahora... Yo iré por ayuda, María. Confiad en mí. ¡No! No me dejéis sola. No sé cómo hacer esto. Regresaré pronto. ¡Vamos! ¡Santos, santos, Dios, Santa! ¡Vamos! 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 María, ¿estáis bien? María, contestadme. María. Es tan hermoso. ¿Y vos? ¿Cómo estáis? Estoy muy feliz José Venid Miradlo Bendecidlo, hacedlo ¿Es tan pequeño? No, es lindo Temo lastimarlo ¿Cómo podríais, José, si sois su padre? Solamente debéis acostumbraros a él Regocijaos todos Escuchadme, hoy es el nacimiento del rey El rey de reyes Él será el salvador de todos nosotros ¡Suscríbete al rey de nuevo! Mi pequeño Mi gran amor Mi bebé Mi hermoso regalo Mi pequeño Mi gran don de Dios Mi gran don de Dios Mi gran don de Dios Oro para vuestra majestad Oro para vuestra majestad Y mirra Y mirra Para que sea un símbolo De vuestra victoria sobre la muerte Gloria a Dios en el cielo Y pasen la tierra Y pasen la tierra a los hombres de buena voluntad No regreséis a la tierra de Herodes Es malvado Muy malo Ha nacido nuestro rey En este día ha nacido el rey de los judíos El rey de los judíos Yo soy el rey de los judíos Yo soy Herodes Y mi descendencia Nunca será destronada por un recién nacido Os lo ruego mi señor Permitidle a vuestros sirvientes ir en paz según vuestra palabra Porque mis ojos han visto vuestra salvación Él ha venido por la ruina y resurrección de muchos Una señal de contradicción Para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados Hija de Jerusalén, preparaos Porque una espada atravesará vuestra alma ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Atacamos! ¡Eso es! ¡Fuebe! ¡Ahora! ¡Esa, bueno! Vamos, tomad al bebé y salvado ¡Arriba! José, María ¡Vosotros también! ¡Marchados nomás de los cochejores! ¡A un lado! ¡Deprisa, deprisa! ¡Ahora, hermano! ¡Esa, hermano! ¡Ahora! Rey Herodes, ¿qué os trae por aquí a profanar nuestra santa sinagoga? ¿Teméis perder nuestro reino? Mi reino está más que a salvo, viejo tonto. Decidme, Zacarías, ¿es vuestro hijo el que quiere gobernar a Israel? No, él no será. Muy bien, entonces, ¿dónde puedo encontrar al llamado Rey de Reyes? Contestadme, sabéis bien que tengo el poder de vuestra vida. Sé muy bien que mi vida está en las manos de Dios. Entonces veamos si te puede salvar. ¡Muerte a los enemigos del Rey! No descansaré hasta cuando todos los niños de este país menores de dos años sean atrapados y atravesados por una espada. No, no podéis hacer eso. Muchos inocentes corrieron. ¡Hazleos a un lado! ¡Venid! ¡Venid! ¡Arriba! ¡Deprisa! ¡Escondernos! Estaremos más seguros arriba. ¡José, despierta! ¡Despierta, José! ¡José, lleváos al niño y a su madre! ¡Huida a Egipto! ¡Egipto! No conozco a nadie allí. Conoceréis a Dios. Ahora despierta, José. ¡Levantaos! María, María. María, tuve un sueño. Debemos irnos. Tenemos que hacer un viaje muy largo. ¿A dónde, José? A Egipto. ¿Y qué pasará con Isabel? Irá con nosotros. No, yo me quedaré aquí. No dejaré a mi esposo. Regresaré a Jerusalén. ¿Queréis que nos llevemos a Juan? Juan, no. Él se queda conmigo. Vamos. Adiós, Isabel. Que Dios os proteja. Si es tu voluntad, nos veremos de nuevo. Cuidado, cuidaos. Marchaos. Gracias. Esto estará listo mañana. Ya es suficiente por hoy. No lo compré. ¿Para quién hago esto? Lo amamanto y me pregunto, ¿a quién le estoy dando mi leche? Y cuando lo baño y lo limpio, me pregunto, ¿al Hijo de quién le doy mi amor? ¿Puede Dios haber encarnado en este niño? ¿Puede Dios haber encarnado en este niño? ¿Puede Dios haber encarnado en este niño? para vos. ¡Eseñadla! ¡Vamos! 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 ¡Ve! ¡Eso es! ¡Ve! ¡No hay por qué temer! Solo fue una pequeña caída. Pero tengo miedo. Temo que Dios decida quitarme al niño. ¡Ve! 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 ¡No! Perdonad. No. No. Soy yo quien os pide perdón. Os amo. Pero no puedo. Al parecer, solo puedo ser una madre. Siento que debo consagrarme a mi hijo. ¿Comprendéis? Para mí es un poco complicado, pero... Si es así como tiene que ser... os resulta difícil. Os amo. Nada más importa. ¿Os interesa otra mujer? No, María. Os amo. Y esta es mi manera de probarlo. La única manera. se ve muy mal. está enferma. Está enferma. ¿Está sufriendo? Sí, eso tengo. ¿Podemos hacer algo por él? No hay nada que podamos hacer. ¿Entonces tendrán que sacrificarlo? No lo sé. Dormíos ya. Descansad. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer. Jesús, Jesús, ¿quién haces? Nada. Ya, tranquilo Eso es, déjame ver Está mejor Un milagro Fue Jesús No digáis tonterías Os estoy diciendo lo que sucedió Él lo sanó Es absurdo No sé cómo Pero él sabe cómo hacerlo A pesar de que nadie le enseñó Escuchadme, sé que no es un niño común Pero tenemos que tratarlo como si fuera Aunque no lo sea Lo es Por lo que sabemos Lo es Jesús 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 Dios es uno Jesús ¡Gracias! ¡Cerrad la puerta! ¡Gracias! 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 ¿Qué sucedió? Mira, no queda nada. ¡Ahí está! ¡Él fue! ¡Él lo hizo! ¡Él lo hizo! Antes de todo este desastre, le pondré fin a esta situación. Hablaré con sus padres. ¡Vamos! Creemos que vuestro hijo está poseído por un espíritu maligno. ¡Marchaos! ¡No los queremos aquí! Sí, es solo un niño. ¿Qué habla con un espíritu maligno? ¡No nos importa quién sea! ¡Sacadlo! ¡Sacadlo! ¿Me escuchasteis? ¡Llevaos a vuestra esposa y a vuestro hijo! ¡Marchaos de la aldea inmediatamente! ¡Hacedlo! ¡Marchaos! ¿Qué sucedió? Somos forasteros. Ellos apenas toleran nuestra presencia. ¿Por qué habéis avivado el odio de estas personas? ¡Respondedme! ¡Quiero una explicación! Ningún hijo es sensato sin la enseñanza de su padre. ¿Para vos no soy un buen padre? No, solo que vos no sois el padre que podáis enseñarme. ¡Ah! Nada sé, sí! No, no. ¡No, no te salen! No os sintáis mal, José. Un padre puede castigar a su hijo si él lo merece. Pero yo no soy su padre. Y él lo sabe. Dios lo encomendó a vos. Eso lo convierte en vuestro hijo. Gracias. Entrada, hay demasiado viento. Dejadme un poco más. ¿Qué hacéis? Cuento las estrellas. Como podéis, son demasiadas. Las llamo por sus nombres. ¿Y qué os dicen las estrellas? Que soy pequeño y que estoy lejos. ¿Tienen razón? No, se equivocan. El hijo del hombre es amado. Mi padre lo prometió. ¿Y dónde está él? En todo lugar. Mirad, se caen. Así mueren. Pero si los hijos de los hombres llegasen a caer, podrán comenzar de nuevo. Bueno. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? Intento escuchar. ¿Por qué no os acostáis? Quiero entender quién es él. ¿Alguna respuesta? Sigo esperando. ¿Escucháis aún la voz del ángel? Solo en mi corazón. ¿Qué os dice? No olvidéis nada. Regocijaos con vuestro hijo. Y recordad. Recordadlo todo porque será útil. Pero no sé qué significan esas palabras. ¡No olvides! ¡No olvides! ¡No olvides! ¡Hey! ¡Sois judíos! Sí. Tengo buenas noticias. Vuestro rey ha muerto. ¿De quién habláis? De Herodes. Muchos se alegran y con razón. ¿Podemos regresar? María, iremos a casa. ¡Vamos a casa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡José y María regresaron! ¡José y María regresaron! ¡Mamá, ven! ¡María! ¡Oh, María! ¡Qué alegría veros en casa! ¡Qué alegría veros, hermano! Este debe ser Jesús. ¿No sabéis cuánto os habemos extrañado? Me alegra mucho veros. ¡Oh, Dios mío! ¡Santiago! ¿Cuánto habéis crecido? ¿Un nuevo miembro? Es un gran muchacho. ¡Besapuesto! ¡Oh, mirad, José! Ellos son vuestros primos. ¡Entrad! ¡Debéis estar cansados! ¿Por qué no vais a jugar un poco con Jesús? ¡Oh, qué bueno es estar de vuelta! ¡Vamos! ¡No os vayáis lejos! ¡Debéis prepararos para ir a Jerusalén! ¡De acuerdo! ¡Jesús! 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 ¿Dónde está? ¡Jesús! ¿Habéis visto a Jesús? Estaba arriba con nosotros, chicos, hace solo un momento. ¿Santiago no estaba con vos? María Elsa marchó solo. ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Habéis visto a Jesús? Recuerdo que lo vino hace mucho, pero no lo vi más. Disciplina a vuestro niño. No está aquí. No está. Ya ha crecido. No os preocupéis. Regresará pronto. Pronto anochecerá. Debemos encontrarlo. Debemos encontrarlo. María José tiene razón. Volverá pronto. Tened un poco de paciencia. No hay tiempo. Ya casi oscurece. Puede ser peligroso. Por eso os digo. No hay tiempo. Debemos encontrarlo. Jesús. Lo encontraremos aunque tengamos que regresar a Jerusalén. ¡Jesús! ¿Habéis visto a un niño? Tiene 12 años. Viste una túnica blanca. No. ¿No? No. ¿Habéis visto a un niño? Viste túnica blanca. Tiene 12 años. Se comporta como adulto. ¿Lo habéis visto? No. ¿Dónde aprendisteis tanto? ¿Cómo podéis entender el espíritu oculto en las Escrituras? No hay nada que esté oculto que no pueda ser revelado. Dios nos dijo, buscadme en una región yerma, en espíritu y en verdad. ¡Jesús! No, aguardad, María. No, no podéis entrar. No. Vuestro padre y yo os hemos buscado por todas partes. Hijo mío, ¿por qué nos tratáis de esta manera? ¿Por qué estabais tan preocupados? ¿Acaso no sabéis que debo atender los asuntos de mi padre? ¿Por qué? ¿Estáis cansados? José, pronto llegaremos. Me preocupa, Jesús. ¿Por qué? A su edad, intentando enseñar a los sabios. Esperemos que su actitud no despierte la envidia en los demás. ¿Qué podemos hacer si eso sucede? No nos va a escuchar. ¿Es eso lo que nos preocupa? Tengo una esposa que no es mi esposa. Tengo un hijo que no es mi hijo. Tengo un hijo que no es mi hijo. Tengo una esposa que no es mi hijo. Tengo Ghost de la llave que no es mi hijo. Tengo un hijo. Tengo una esposa. No. No. Debéis comer. No podéis abandonaros así. Debéis comer algo. No necesito nada. Jesús seguirá su propio camino. ¿Acaso no pensáis en mí? No he hecho más y lo sabes. No os podéis ir ahora. Tenéis a Jesús, vuestro hijo, vuestra compañía, vuestro esposo. Pero os necesito, vuestra fidelidad, vuestro amor. El amor será vuestro para siempre, siempre. ¿Sabéis? No me puedo quejar. No me arrepiento de nada. El Señor ha sido bueno. Marchaos, marchaos, marchaos. No. Por favor, María. Por favor. Por favor. Ahora solo depende de ti recordarme juntos por siempre. Fui bendecido. Gracias a vos. Mi amor. Mi amor. No, no, no lloréis. Sonreíd para mí. Vamos. Hacedlo. Habéis sido... Lo... Lo más hermoso en mi vida. Sonreíd para mí. Hacedlo. Jesús, José está muriendo. Está oscureciendo. Ya es mediodía. Entonces es la muerte. Llega con todos sus demonios. Tengo miedo. Pierdo la respiración. Por favor, no permitáis que me lleven. No lo permitáis. Padre mío, Padre de la vida y de la muerte, escuchad mis palabras. Os ruego por la vida de vuestro servidor, José. No permitáis que la muerte se lo lleve o que su alma sea infestada de terror. Si es vuestra voluntad, desatad el nudo de la muerte, la gran oscuridad. Os lo suplico. Perdón. 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 Perdóname, Jesús. Recordáis el día que os di una bofetada. No entendía el misterio de vuestra llegada. Hasta ahora, comienzo a comprenderlo. Perdonadme y pedidle a vuestro padre que también me perdone. También es vuestro padre. Él se reunirá con vos porque habéis sido bueno y justo. No, cometí muchos errores. Por favor, rogad mi perdón. Gracias. Ahora ya no tengo miedo. Os amo, papá. Repetidlo. ¿Qué, os amo? No, lo otro, lo otro. Papá, mi papá. 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. Madre. Él es Juan. ¿Y los otros? Él es Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo. Y Simón, Pedro. ¿Y qué están haciendo con vos? Son mis amigos. Estaba con Juan. Lo seguí y le pregunté, ¿dónde habitáis, maestro? Y él respondió, venid y descubridlo. Entonces vine. Lanzaba mis redes y él me dijo, os haré pescador de hombres. No sé qué significa eso, pero heme aquí para averiguarlo. Sois bienvenidos. Me alegra que seáis amigos de mi hijo. Venid. Sentaos, prepararé algo de comer. Lamento traeros tanta gente a casa. Ah, descuidado. Me gusta tener invitados. ¿Qué me decís de vos? ¿Os encontrasteis con Juan? ¿Y ahora qué? Él hizo lo que debía hacer. Ahora es mi turno. Los necesitáis para poder crecer. Dios silenciará a los reyes y a los hombres sabios. Tienen razón. En verdad habláis como un maestro. Está delicioso. Oh, sí. Comed. Gracias. Delicioso. Sí. Está buena. Delicioso. Un verdadero manjar. Hijos. Venid, acercáos. ¿Es vuestra casa refugio de vagabundos? Son amigos de Jesús. ¿Pero para qué los ha traído? Si no estaban trabajando, no deberían estar comiendo. Son sus invitados. ¿Y nosotros? Somos su familia. ¿No nos debería preguntar primero? Vuestro hijo ha olvidado que en unos días nuestro primo se casará en Caná. Y tenemos muchas cosas que hacer. Y muchos preparativos. No os preocupéis. Todo saldrá bien. Elista sagte en Caná. Qué decir. Más vino. Más vino. Bien, queréis más vino. Bebé, disfrutad lo que queráis. Disfrutadlo, disfrutadlo. ¿De las mascaranas? Necesitamos más vino. No queda más vino. María. María. Necesitamos más vino. Ya no quieren más. ¿Sí? Tomás, más vino. ¿Qué opináis de eso? Tomás, más vino. Vamos a ti. Y, sin vino, ¿no le diste? Aún no es mi momento. Vamos. Haced lo que os a ti. Llenadlas con agua. Ahora sacad un poco y servidle a la gente. ¡Más vino! ¡Oh, más vino! Siempre el anfitrión sirve primero el buen vino. Después, cuando los invitados están un poco embriagados y cree que no notará la diferencia, comienza a repartir el vinagre. Pero vos dejáis de ser el mejor para el final. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡No, por supuesto! ¡Es Jesús! Es mi culpa, ¿verdad? ¿De qué estáis hablando? Empezasteis tu viaje y yo os ordené dar los primeros pasos. Aún así lo habría hecho. ¿Recordáis cuando me enseñasteis a caminar? Lo hicisteis bien. Al igual que ahora. Llevadme contigo. Por favor, donde sea que vayáis, llevadme contigo. Allí estarás, madre. Pero no como queréis. Regresad a la fiesta. La fiesta. ¡Gracias! 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 El Espíritu del Señor está conmigo Él me ha ungido para dar las buenas noticias a los pobres Me envió para liberar a los cautivos Y devolver la vista al ciego Para liberar a los oprimidos Y para proclamar un año de gracia en el Señor Hoy esa profecía se ha cumplido conmigo ¿Ese no es el hijo de José el carpintero? Y su madre y hermanos, todos vivíamos en la misma aldea Está completamente loco Solo es un fanático No, no es un fanático ¡Es un blasfemo! Ningún profeta ha sido aceptado en su propia tierra Profeta, desde luego Estudiad las Escrituras y veréis que los profetas no proceden de Galilea Impostor, volvede a vuestro taller ¡Fuera! ¡Sí! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Que se vaya! ¡Fuera! 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 ¡ No de mi corazón, mi bebé, mi gran don de Dios. Mi bebé, mi gran amor, madre. Madre, debo marcharme. Dijisteis que es voluntad de Dios. Es lo que siempre decís. Os exige mucho, ¿verdad? Como un buen padre. Amén. 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 Ida a dormir, María. Debéis estar cansada. No os preocupéis por mi hijo. Estoy bien. ¿Y Jesús? ¿Habéis escuchado algo de él? ¿Por qué no se encarga de su madre? No necesito nada. Así estoy bien. Debisteis ser más estricta mientras crecía. Así te habría respetado más. A mí no me interesa su respeto, Santiago. Yo quiero su amor. Apaciguaos. Tranquilizaos. No llenéis vuestro corazón de envidia. Dicen que curó un leproso. Y le devolvió la vista a un ciego. Yo no lo comprendo. Muchas, muchas personas le están siguiendo. Ah, los crédulos se encuentran fácilmente. Arrestaron a Juan el Bautista en Jerusalén. ¿Cómo sucedió? Herodes Antipas se casó con Herodías, la esposa de su hermano. Juan lo anunció públicamente y los denunció. Hizo bien en hacerlo. Eso es incesto. Sí, eso es verdad, pero ahora está en prisión. Quiero ir. Necesito ir ahora. Es peligroso, María. Conozco a Juan desde que era pequeño. Además, Isabel es como una madre para mí. De acuerdo, pero no iréis sola. Iréis con Judas. ¡Judas! Allí está vuestro hijo. Oh, Señor, por favor. Por favor. Por favor, ayudadme. Por favor. Hayлушай a todos, me más, pudives. Ayúdanme, a mí… Muy enfermo… Por favor, escuchadme. En laслед-miso, Dios se colocó un camino a mí. Por favor, ayudadmeidad a todos. Jehová, Señor… ¡Adame a mí! ¡Amen, Señor! ¡Amen! ¡Amen, Señor! ¡Mi esposa está muy enferma! ¡Salvadla! ¡Salvadla! ¡Mi pobre hija poseída por los demonios! ¡Liberadla! Señor, mi hermano me robó la herencia. ¡No puedo vivir sin eso! ¡Padre! No soporto esto. Es demasiado dolor, demasiado sufrimiento. Por favor, sentaos, sentaos, sentaos. Madre, ¿qué hacéis aquí? Juan ha sido arrestado. Lo sé. No podéis hacer nada por él. Su misión ya terminó. ¿Y? Y no hay razón para que vayáis a Jerusalén. Madre, id a casa. Isabel está sola y Juan está en peligro. Quiero estar con ellos. Temo que haga lo que su padre no pudo hacer. Herodes Antipas le quitará la vida a mi hijo. Vayamos y hablemosle, Isabel. Pidámosle compasión. Escuchará las súplicas de una madre. Pero él no es quien quiere matar a Juan. Es Herodías. Esto no nos hará ningún bien. Vamos. No. María. ¿Y bien? No hay respuesta. Decidle a la reina que no nos marcharemos hasta que nos permita hablarle. Sí, desde luego. Qué graciosa. Oh, pero estáis muy mal. Debemos hacernos cargo de eso antes de hablar, ¿de acuerdo? Traer ropa limpia y bebidas calientes. Venimos a hablaros sobre Juan el Bautista. Podéis salvarlo. ¿Por qué he de hacerlo? Él me ridiculizó frente a mi pueblo. Pero podría compadecerme de él. Haré que le corten la lengua. A pesar de eso, las rocas hablarán. En ese caso será cortada su cabeza. Oh, qué arrugas. Algún día las tendré. Muy bien. Retiraos. Unos cuantos días en los calabozos. Sí. Enseñará ese truán algunos modales. Después os lo enviaré de vuelta. Bien. Clarín. Bueno. ¡Ahí está Collins. Salomé, os veis hermosa. Danzad como os enseñé. Seducid al rey, seducidlo. Y así obtendremos lo que queremos. Seducid al rey, seducidlo. Y así obtendremos lo que queremos. Lo que queráis será vuestro. ¡No! Mataron a mi hijo. Herodías mintió. Aguérdate aquí. Iré a ver. No. Iré con vos. No, no mires. No. No. Sí. Amén. Amén. Jerusalén es la ciudad eterna que mata a sus profetas. Y Dios no interviene. Nuestro Dios es un Dios cruel. Hace promesas que no cumple. Yo era estéril. Y sin embargo concebí un hijo. Porque... Porque él quería que viera cómo lo mataban. María. Juan fue el precursor de vuestro hijo. Ellos lo mataron. Y matarán al vuestro. Está anocheciendo. Detengámonos. Hay un hospedaje cerca. Oh, digo que lo vi. La mujer estaba muerta. Y después el nazareno la tomó de la mano y... Y le dijo que se pusiera de pie. Todo es mentira. Y se levantó. Es verdad, es verdad. Claro que sí. Un profeta no anda por ahí comiendo y bebiendo en casas de prostitutas. Yo lo vi. Lo vi. Es un impostor. Se beneficia de la gloria de Dios. Tenéis razón. Es un hombre peligroso. Os dais cuenta de lo que decís. Arriesga su vida por vosotros. Y os burláis. Juan vino. No comió ni bebió. Y no hicisteis nada para evitar su muerte. Mi hijo ha venido. Comparte con vosotros. Y decís que es amigo de cantineros y pecadores. El que se proclama a sí mismo como profeta tiene madre. Él no os dijo que no os involucrarais en asuntos de hombres. Una mujer debe defender la verdad al igual que los otros. Si vuestro hijo hace milagros, ¿por qué no le devolvió la cabeza a Juan? ¡Es como lo hicieron con Juan el Bautista! ¡Madre! ¿Quién nos dijo que estaba aquí? Lo escuché. Vení, sentados. ¿Qué significa esto? Un día lo entenderéis. No, ahora. Quien coma de mi cuerpo será parte mía. No entiendo vuestras palabras. Pero vi el dolor de Isabel. Aún sigo escuchando sus gritos. Cuidaos. Desde que erais un niño, estuvisteis unido con Juan por un destino extraño. Por favor. Por fe. Regresad a Nazaret. ¿Dónde está vuestra fe? Cuando habláis así, habláis como una madre. No como la que abrió sus brazos a Dios. Vuestro miedo os enseguece. No apropéis la voluntad del Creador. No apropéis la voluntad del Creador. Vuestro hijo despierta la ira de todos. Acaba de atacar a los saduceos que colaboran con los romanos. ¿Qué puedo hacer? Lo intenté. Pero no logré nada. Las Escrituras lo dicen claro. Una madre debe aconsejar a sus hijos. Dios mismo lo ordena. No quiere mi consejo ni mi protección. Tendréis que hacer que lo acepte. Está en peligro, María. Tenéis que salvarlo. Debo respetar su destino. Es inútil. Nunca podré hablarle. Esperadme. Yo me encargaré. De acuerdo. Podéis entrar. Dejadme pasar. Dejadme pasar. Su madre está allí, en aquel lado. Aseguraos de que pueda hablar con él. Veré qué puedo hacer. Maestro. Maestro. Vuestra madre y vuestros hermanos quieren hablar. Están afuera. ¿Quién es mi madre? ¿Y quién es mis hermanos? He aquí a mi madre. Y he aquí a mis hermanos. Quienes escucháis la palabra de Dios y la practicáis, sois mis hermanos. 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 Por favor. Habladme. Necesito escucharos. Vos me dijisteis, Madre María, regocijaos. Ahora decidme de qué debo hacerlo. No. Ya no soy su madre. Ni nada. Pero él sigue siendo mi hijo. Y tengo miedo por él. Por favor. Protegedme. Protegedme. Por favor. Por favor. Protegedme. Por favor. Para. 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 Es Jesús, está en la aldea, lo acompaña una gran multitud. Dicen que multiplicó los peces y el pan y alimentó a una gran multitud con ellos. ¿Qué está haciendo aquí? Va a la sinagoga. Quizás os gustaría venir, María. Id vos, id y escuchad a vuestro hijo. Esta es enferma, no os dejaré sola. Si se lo pidierais, María, quizás podría curarme. De todas formas, no me escuchará. Eso no es verdad. Él os ama. Siempre os ha amado. Tenéis que ir. Debéis ir con vuestro hijo. Él os escuchará. Venid. Escuchadme. Quizás estáis afirmando que sois... el Mesías. Ya os lo dije. Creísteis. ¿Por qué deberíamos creeros? Está escrito. ¿Cómo podéis conocer las santas escrituras si nunca las habéis estudiado? La doctrina no es lo mío. Es Él quien me envió. ¿Acaso quien nos envió no ordena a honrar a vuestro padre y a vuestra madre? ¿No habéis honrado a vuestro padre y a vuestra madre y tampoco a vuestros hermanos? Dios, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es una blasfemia. Estáis poseído por el demonio. No sois el hijo de Dios, sois el hijo de Beelzebú. Es cierto que sí. No, no. Dejadlo ir. Ya veremos qué sucede. Jesús, vuestras palabras son muy duras. ¿Os queréis ir también? ¿A dónde vamos, maestro? Tenéis la palabra de la vida eterna. Los demás no os entienden. Ellos no saben. Pero vos sí, madre. Hijo, tengo miedo. Yo también, por eso he venido aquí. Os veré en la próxima Pascua. Vuestra tía María está en casa, muy enferma. Por favor. Sí, desde luego. ¿Recordáis cuando era niño? Y me hacíais pasteles. ¿Por qué no me preparáis uno ahora? Haré lo que digáis. Lo recuerdo, os lo prepararé. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hicisteis? No preguntéis, es inútil. Pero os insulté, y curasteis a mi madre. ¿Y qué querías? ¿Que sanara solo a los que me alaban? ¿Qué pasa? Ida a dormir, hijo. Lleváis leyendo las Escrituras varios días. Tengo que entender. ¿Qué? Las Sagradas Escrituras lo mencionan. ¿Creéis que es el Mesías? Él dice que debéis vivir la palabra de Dios. ¿Y por eso debo seguirlo? Sí, a pesar de tener miedo. ¿Incluso vos? Sí. Pero tengo miedo porque ignoro la voluntad de Dios. Cuando era niño, llevé a Jesús al templo, y allí un profeta me dijo, una espada os atravesará el corazón. No he olvidado esas palabras. Y le temo ese dolor porque sé que lo voy a sufrir por mi hijo. Gracias. María, ¿os escondéis? Sois la madre del Maestro, vuestro lugar está junto a Él. ¿Quién sois? Una mujer que tiene el mismo nombre vuestro, María, pero cuya vida ha sido muy diferente a la vuestra. Unos hombres querían matarme, por haber amado demasiado hace mucho. Fui salvada por vuestro hijo. ¿Cómo? Solo me tomó de la mano. Me sonrió y sus ojos eran dulces. Venid conmigo, venid. Algo que ningún otro hombre había hecho. Venid, María, vamos con Él. Mi hijo no me quiere. Soy su madre, María, pero me siento rechazada. Él siempre os acompañará. María, debéis sentiros orgullosa de vuestro hijo, el hijo que llevasteis dentro. Por haber sido su madre, sois la mujer más importante de todo el mundo. Lo amáis, ¿verdad? Más que a mi vida. Seguidlo. Y amadlo por mí, si podéis. Y amadlo por mí, si podéis. Señor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, Isabel. Reconocí vuestra voz. No veo vuestro rostro. Cuidaos, María. Jerusalén mata a sus hijos. Lo arrestaron. Lo arrestaron anoche en el Monte de los Olivos. Al parecer, uno de sus amigos lo traicionó. Él fue vendido al Sanedrín por treinta monedas de plata. No es posible. Lo conocían. Lo amaban. Y ahora lo han vendido por unas cuantas monedas. ¿Dónde? ¿Dónde está? Lo llevaron ante Caifás, el sacerdote mayor. María. Oh, hijos. Es peligroso. Entrad a la casa. Ah, entrad. Venid. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Cinco denarios! ¡Cinco denarios! ¡Más! ¡Está bien, cuatro! ¡Bien! ¡He aquí a uno de ellos! Es verdad. Yo sé quién sois. Os vi con el Galileo. No sé de qué me habláis. ¿Él? ¿Jesús? ¡Qué tontería! No conozco a ese hombre. ¡Claro que sí! ¡Os vi con él! ¡Pedro! ¡Soy Pedro! ¡Uno de sus amigos! ¡Y vuestra actitud os delata! ¡Soy sin Galileo! ¡No cabe duda! ¡Lo he reconocido! ¡Llamad a los guardias que lo arresten! ¡Ya os dije que no lo conozco! ¡Mentiroso! ¡Nunca lo he visto! ¡Nunca lo he visto! ¡Mentiroso! ¿Por qué está dejando a Jesús? ¡Ya os dije que no lo conozco! ¡Que jamás lo he visto! ¿Por qué tienen miedo? ¡Ocupaos de vuestros asuntos y dejadme en paz! Antes de que el gallo cante, dijo vuestro hijo, antes del amanecer, me negarás no sólo una, sino tres veces. Eso fue lo que dijo Jesús. Si lo sabía, entonces ya os perdono. ¡Nunca lo he visto! ¡Un saludo! ¡Hasta luego! Bueno, pues ya ha pedido un poquito más. ¡Era vez no lo conozco! ¡Nunca lo han decidido! ¡Dijo! ¡Para vez no lo conozco! ¡Era vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca lo conozco! ¿Qué hacen? ¿Adónde lo llevarán? Ante Poncio Pilatos, el gobernador romano. Vamos, ¿qué haréis? Hablar con su esposa. Esto es imposible. Ya os he visto. Anoche soñé con una mujer llorando. No sabía quién era. Al veros, lo sé. ¿Qué os dijo esa mujer? No lo lastiméis, dijisteis. Y os referíais al hombre que proclama ser el rey de los judíos, ¿no es así? Ese hombre es mi hijo. Quieren matarlo. ¿Qué hizo él? Hablar de amor y justicia. ¿Y por qué quieren matarlo? Porque es difícil aceptar esas palabras. Y también lo es aceptar el hecho de que Dios habita en los hombres. Yo lo llevé en mi vientre. Lo cuidé. Lo di a luz. Lo amé. Viví solo por él. Y no tengo a nadie más. Por favor, salvadlo. Haced cuanto podáis. Tenéis mi promesa. ¿Creeis en lo que dice? Lo intentará. Estoy segura. Oh, por favor. Alejaos de él, os lo ruego. Los gobernantes están convencidos de que este hombre ha blasfemado al Dios de los hebreos. Y eme aquí para cumplir su justicia querida, no la nuestra. Han traído a este hombre a la corte. Han traído a este hombre a la corte con graves acusaciones en su contra. Pero por lo que puedo decir, después de escuchar sus evidencias, no encuentro que estas acusaciones merezcan la pena de muerte. Mi decisión es que solo sea flagelado y luego sea liberado. ¡No! 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 ¡Suficiente! ¡Desatadlo! Decidme quién sois y los liberaré No podéis cambiar las Escrituras ¿Que no puedo? Ellos quieren vuestra muerte, ¡salvaos! ¡Sí puedo! ¿Quién sois? Soy la verdad Eso es fácil de decir Pero, ¿qué verdad? ¡Contemplad a vuestro hombre! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey de los judíos! Ayer lo estaban alabando, hoy lo van a asesinar Mañana lo adorarán Y no hay nada que yo pueda hacer para evitarlo ¡ gearbox, oo! ¡Suscríbete al tiento! ¡Azią se writing en el vol seeds! ¡Azią se encarque... ¡IСп jogo! ¡Suscríbete al tiento! ¡Suscríbete al tiento! ¡V 34! ¡Nos ve! ¡Suscríbete al tiento! ¡Suscríbete al tiento! ¡Suscríete! ¡Gracias! ¡No! ¡Gesús, salvaos! ¡Tenéis el poder! ¡Salvaos, oh no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh no! ¡No! ¡Hijo mío! ¡No! ¡Mi hijo! ¡No! 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 ¡Mi bebé! ¡No! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Por favor! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡No lloréis, padre! ¡Por favor, no lloréis! ¡En! ¡No! ¡F Gaza! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡Aah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi gran amor! ¡Mi bebé! ¿Por qué? ¿Cómo pudiste, Señor? ¡No! ¡Mi pequeño hijo! ¡Mi hijo! Madre. Madre, tenemos que sepultarlo. Él siempre será con nosotros. Por siempre. ¡Vamos! Él ya no está sufriendo Solo los vivos sufrimos Solo los vivos sufrimos La paz sea contigo, María Regocijaos ¿De qué queréis que me regocije? Mi hijo ha muerto No lloréis, mujer Mujer Mi hijo solía llamarme así Sois vos Sé que sois vos Oh, mi pequeño Madre Levantaos Aún no he resucitado Al lado de mi padre Vuestro padre Mi Dios, vuestro Dios Llevadme con vos, por favor Vuestro momento no ha llegado Vuestra misión no ha terminado Recordáis que de niño Solíais decirme Dios sonríe Ahora puedo sonreír con Él Era Él Era Él Estuvo aquí Era Él Era Jesús ¿Lo escuchaste? ¿Era Jesús? No escuché nada No Yo lo vi Está vivo En el jardín Está muerto Igual que mi hijo Resucitó Se me apareció Resucitó Dirán que sois mentirosa, María 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 María, vuestro hijo está vivo La tumba está vacía Dicen que estoy loca Pero lo vi Lo toqué El maestro me habló Escuché su voz Oh, está vivo Es verdad Sí Está vivo Lo amabais Por eso lo visteis Consuela el alma De quienes ama Todos sabíamos Que seríamos perseguidos Por eso nos escondimos Y se presentó Ante nosotros Y nos dijo La paz esté entre ustedes Y nos enseñó sus heridas Era él Es verdad Ha resucitado Íbamos hacia Maús Y caminó con nosotros Yo Yo no lo reconocí Qué tonto he sido Fue sólo cuando partió el pan Cuando supe la verdad Era él Estaba en las escaleras Estaba en las escaleras Del templo Había una pequeña bebé con él Él le estaba dando la mano Mi madre Antes de morir Tuvo esa visión ¿Entonces serais vos Esa niña? Sólo ahora lo comprendo Siempre Siempre me sostuvo De la mano Eso es Yo soy su hija Ahora lo comprendo Todo Sí, todo María Deben marcharse de aquí Pero son amigos de Jesús Les decís amigos Lo traicionaron Lo abandonaron Y ahora vienen a celebrar Echadlos fuera Están celebrando que él resucitó No es verdad Es la verdad Y mi hijo ¿De cuál crimen Fue hallado culpable? Dejadme sola, María Salid de mi casa Todos Dios no me compadece Salid de mi casa Salid de mi casa Todo lo que tengo Es vuestro Esta es vuestra casa Solo necesito una cama Hay muchos árboles de oliva En el jardín ¿No es así? Sí Gracias a Dios Isabel tiene razón Todos traicionamos Y abandonamos a vuestro hijo ¿Y ahora qué debo hacer? ¿Abandonaros? Solo queremos que él nos perdone Si no os hubiera perdonado No se os habría parecido No tengáis miedo Él es el hijo de Dios Pero también es el hijo del hombre Conoce nuestras debilidades Y miedos Pero no os preocupéis Él siempre estará aquí Y nunca nos dejará Ahora id y cumplid su mandato ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! 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 ¡Rápido a Pedro y a Sanedrín! ¿Qué sucedió? El Sanedrín lo flageló Tranquilizamos Estaré bien Llevadlo a la cama Estaremos bien No os preocupéis por nosotros Hacemos por Esteban Es Esteban Y fue capturado Es un nuevo congreso Van a matarlo Para que sirva de ejemplo ¡Rápido! Contemplad en los cielos Al Hijo del Hombre Para la derecha de Dios Es un blasfemo ¡Apedreadlo! ¡Vamos a suplir a Pedro! ¡Ven conmelo! ¡Apedreadlo! Ya todo terminó, María No hay nada que podáis hacer Permanecí al lado de mí Debo estar con sus hermanos ¡Oh, María! Hay demasiadas personas que sufren Muchas que necesitan una palabra de esperanza Id, anunciad el reino de Dios El reino del amor está cerca Ya está con nosotros Él estará con vosotros Y su Espíritu os mostrará el camino Predicad que Dios es el Padre El Padre de Jesús y nuestro Padre Predicad que Jesús ha resucitado Que es el Señor de los vivos y de los muertos Ahora, idos Venid con nosotros Él me pidió que os cuidara Me llevaréis en vuestro corazón Pero debo quedarme en Jerusalén ¿A dónde vais? A casa de Isabel Está muriendo ¿Cómo está? Ella está mal Isabel ¿Por qué no me dejáis morir en paz, María? ¿Por qué no estáis en paz? ¿Y quién se supone que me dará la paz? Vuestro hijo ¿Dónde está? Él regresó con su padre Y os dejó sola No Él vive en mí Y en vos María María No aceptáis la realidad Para no tener que sufrir Y Juan Y Juan No lo he visto Ya lo veréis Lo veréis en el reino de Dios Mi hijo estará con vos Y vuestro hijo estará con él ¡Déjame sola, María! No No os puedo dejar morir así ¿Qué estáis haciendo? No temáis Os bendigo con agua Agua que une a mi hijo con vuestro hijo Lo siento Sí, María Puedo verlo ¿Qué podéis ver? Sí, puedo ver Dios está sonriendo Ay, por él No seáis perezosos ¿Qué pasa? ¿Por qué os detienes? Porque sois más fuertes que yo Id a jugar Id Id Pásenela a mí, yo le quiero, yo le quiero. Pásenela a mí, yo le quiero. Esto es para vos. Gracias. Es hermoso. ¿Dónde lo hallasteis? Un hombre me lo dio. Suficientemente niños, idos, idos a casa, idos. Por favor, por favor, convocad a quienes conozco y decirles que María de Nazaret los llama. Mi hijo y mi señor, no me abandonéis en este momento. No, 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 no. No, 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 no. Estoy bien, no os preocupéis. ¿Quién es él? ¿Qué hace él aquí? ¿No lo reconocéis? Es Saúl, el que alguna vez fue nuestro peor enemigo. Ahora es uno de nosotros. Su nombre es Pablo. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Y el resto de vosotros, cómo llegasteis hasta aquí? Estamos juntos de nuevo. ¡Qué alegría! Estuve en Roma con Pablo. De repente nos encontramos con una leve neblina. No veíamos nada. De pronto la neblina desapareció y nos vimos aquí. Estaba en el mar. Había una terrible tormenta. Estaba enseguecido por la luz cuando de repente vi una puerta y encontré esto. Tomás. ¡Santiago! Juan. ¡Qué alegría veros! ¿Lo mismo sucedió a vosotros, hermanos? ¿Sí? No sabéis lo feliz que estoy de volveros a ver, María. Doy gracias al Señor, porque me dio la felicidad de veros de nuevo y de poder teneros a todos a mi lado. Dejadla descansar. Dejadla descansar. ¡Ay no! Dejen. ¡Gracias! 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 Madre... Venisteis... Mi bebé... Mi hijo... Mi creador... ¿Cómo podría olvidaros? Solo soy otra madre... Quien a pesar de creer que no entendíais... Siempre amasteis a Dios... Hoy vuestros ojos lo contemplarán en el paraíso... No lo merezco... Amé a mi hijo... Más que a Dios... Madre es lo mismo... Es lo mismo... ¿A quién debo dejarla? ¿A quién debo dejarla? Es la felicidad... ¿A quién debo estarla? ¿A quién debo? ¿A quién debo? ¿A quién debo? ¿A quién debo? ¡Vecerra el fin correo? ¡Vecerra! ¡Vecerra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!